Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, estábamos hablando aquí María Victoria Guerrero y yo desde que los vamos a estar acompañando esta semana, sí, es Semana Santa, días de descanso, de reflexión, de recogimiento, pero también días de Loliar, de Loliar en nuestra compañía. María, buenas tardes, ya estábamos aquí planeando la semana para todos los televidentes de Loliando. Mi Bea, buenas tardes, buenas tardes televidentes, entonces vamos a estar lunes, martes y miércoles santo, acompañándolos en casita, cuatro y media de la tarde, con unos invitados, pero que están así súper de lujo, entonces qué felicidad. Claro que sí, y qué bueno que ustedes sepan que vamos a estar ahí en sus casas compartiendo con ustedes, que pueden compartir también con nosotros a través de nuestras redes sociales y que todo lo que vamos a conversar durante esta semana, como siempre, va a ser de mucha utilidad, especialmente para estos días. Hoy vamos a tener moda, yoga y vamos a hablar de disciplina positiva, así que esta semana usted puede arreglar el ropero, empezar a practicar yoga y de pronto organizar algunos temas que tenga pendientes ahí con los hijos o con los nietos. Me parece tan rico, además porque es un tiempo también para compartir en familia, para orar, para agradecer, pero también para compartir en familia, para hacer esas cosas que teníamos de cierta manera, que veníamos acostumbrados y que ya de nuevo, como empezamos a hacer retoma de muchas actividades, pues ya se iban otra vez como dejando un ladito, entonces nada, otra vez a compartir, a disfrutar, a jugar, a hacer de comida y a orar y agradecer. Y obviamente si van a salir, si van a descansar, si van a compartir, procuren hacerlo en espacios abiertos, con muy buena ventilación, abran las ventanas y en caso de que no haya muy buena ventilación, pues mantenga puesto el tapabocas. Bea, venimos con palabra de la semana. Por favor, ¿cuál es la de esta semana? Debe ser muy especial. Esta semana quiero hablar de las oportunidades, porque resulta que muchas veces en la vida se nos pasa como esperando la superoportunidad y se nos pasa la vida. Y sé que está esperando a una oportunidad. Y cuando no nos damos cuenta y cuando no caemos verdaderamente en cuenta que si las oportunidades son diarias, todo el tiempo, están ahí al ladito, están siempre al frente de nosotros y muchas veces como estamos esperando unas grandiosas oportunidades, no nos damos cuenta de las pequeñas oportunidades que la vida nos da. Entonces la invitación es a que nos demos cuenta que la presencia de una persona situaciones que se nos brindan a diario, que queremos, o sea, también hay necesidad de poder querer ver esas oportunidades y aunque sean muy pequeñas, son útiles y necesarias para nuestra vida. Entonces la invitación es a que no esperemos las grandes oportunidades, sino que tengamos claro que pueden ser muy pequeñas y pueden estar alrededor siempre de nosotros y muchas veces no las vemos por estar muchas veces con los ojos tapados. Aprender a valorar lo pequeño, lo cotidiano, porque pensamos que las grandes oportunidades son como una película o son cinematográficas, entonces que tienen que venir envueltas con un moño gigante o con una emoción que nos turbe y no, puede ser algo sencillo que sin duda alguna nos va a emocionar también. Cuando hablabas de cinematográfico pensaba en eso, que siempre estamos pensando como en unos cambios drásticos o como la oportunidad de un superviaje o el super empleo, no, realmente las oportunidades son tan pequeñas, pero son tan significativas en la vida de nosotros que se van dando en el quehacer diario. Me gusta mucho esa palabra de hoy y la mía es también una palabra y es peplum. Mi recomendación de moda, mi consejo de moda de hoy tiene que ver con una palabra peplum. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿De dónde salió? Este bolerito sencillo que tengo yo en esta camisa. Peplum. Peplum y termina en M. Listo, peplum. O bolerito que empieza en la cintura o un poco más arriba. ¿Cuál es el efecto de este bolerito? Estiliza. Es que estiliza al elevarme la cintura, porque mira que mi cintura no empieza aquí, sino que empieza unos centímetros más arriba, me va a alargar las piernas y me va a alargar la figura. Y para las chicas que me escriben tanto y me dicen, vea, yo tengo pancita, vea, la quiero disimular, tengo una ocasión especial, ¿qué puedo hacer? Usted pregunta por un peplum o se manda a hacer una prenda que tenga este bolerito a la altura de la cintura. Y problema resuelto, si es que es un problema. Te voy a hacer una pregunta, pues así que me voy a sentir la más experta en moda. O sea, que un peplum con un culot queda perfecto. Queda perfecto procurar que sea estilizado, porque te estiliza aquí y siempre enfatizando mucho el calzado, sandalias, tacones. ¿Cómo me viste ahí con ese concepto? Pero de una especialidad, mejor dicho, no me voy a gastar el tema, porque ya viene la experta en moda y yo aquí no estoy gastando el tema de nuestra invitada. Recuerden, hoy estamos lo liando con yoga, moda y disciplina positiva. Adelante. Hora de comenzar y viene nuestra primera invitada. Es una invitada que aprecio muchísimo por su conocimiento, por su talento y también por la manera en la que ella lo transmite, que eso para mí es fundamental, especialmente en estos tiempos de redes sociales, cómo vamos a transmitir la información. Y ella acaba de hacer algo fantástico en las últimas semanas y fue que se impuso retos. Sí, qué nota. Durante unas semanas, creo que fueron dos semanas, se vistió de colores neutros y a la ronda siguiente dijo, me voy a vestir durante 10 días, si no estoy mal, de estilo clásico. Entonces me parece una manera muy chévere de retarse ella, de retar su ropero, pero también de enseñarnos. Entonces le doy la bienvenida a Tatiana Moreno, que viene a lo liar con nosotros aquí en esta tarde. Y ustedes tomen nota porque van a aprender muchísimo con ella esta tarde. Tati, bienvenida. ¡Ya! ¡Qué nota! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por aquí felices de tenerte y me adelanté un poquito contando la historia de tus retos. Bueno, pues entonces... Tati, contémosles a los televidentes que de pronto nos están viendo a esta hora. Mira, ¿tú qué estudiaste y de dónde tu pasión por la moda? Bueno, yo soy... Primero estudié diseño, soy diseñadora de modas. Luego me especialicé en styling y en producción de moda en Italia. Y he hecho varios diplomados, cursos, certificaciones, etcétera, como asesora de imagen y personal shop. Y ahora estoy haciendo incluso una certificación más allá en temas de coaching de imagen para aprovechar la imagen como algo para el desarrollo personal. Entonces creo que por ahí complementamos toda esa pasión con la moda, también con el servicio a los demás. Unir el interior y el exterior que están importantes. Exactamente. Además, porque necesitamos ser coherentes en nuestro estilo para podernos proyectar seguros ante los demás, para poder decir, bueno, hola, aquí estoy yo. Que tenía que ser desde ahí definitivamente, desde adentro hacia afuera y todo eso. O sea, ¿qué ganas tú con tener una súper pinta y estar súper bien organizada si desde adentro te estás muriendo o no sabes proyectarte o definitivamente no hay coherencia en tu vida? Entonces definitivamente desde adentro hacia afuera y todo funciona. Totalmente, totalmente. Contanos por favor eso tan chévere que hiciste, esos retos. Bueno, esos retos, digamos que uno normalmente se encasilla o dentro del estilo también tiene uno su zona de confort, sabe que le queda bien y pues no se complica más de ahí. Casi que escogía ciegas en las mañanas. Sí, escogía ciegas, sabe hasta dónde llegar y bueno, listo. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere ir más allá o cuando de pronto necesita explorar qué otras posibilidades tiene con su armario y con la manera como se presenta, cierto? Entonces empecé, primero fueron dos semanas de algo que se llama el estilo natural, que es un estilo más relajado, más tranquilo, de colores neutros para ver qué, digamos, información o qué puedo yo aprovechar del estilo natural para mí. Pero pregunta para las dos y también ahí vamos a tumbar un mito es, tú organizas la ropa la noche anterior, ¿tú lo haces Bea? A mí me gusta organizarla la noche anterior. ¿Y tú? No, yo normalmente la noche anterior lo que sé es qué me quiero poner mañana. Eso no piensa. Entonces yo pienso, me quiero poner estos zapatos y ya al otro día con la seguridad de esos zapatos construyo lo demás, pero no lo planeo todo. Bueno, entonces para que a nuestros televidentes les vamos también dando como esos tipsitos, es generalmente deberían de organizar en la noche o eso se va dando también con el tema del clima o porque yo también siento que, o bueno, me pasa a mí, yo no sé si a ustedes también les suceda. Yo también me he visto también de acuerdo al estado de ánimo. Sí, total. Cierto, que sí, uno habla de acuerdo con lo que sabe sido y eso. Pero ojo, que ese puede ser peligroso porque si el día amanece gris y uno dice, vio, es que uno para qué se va a levantar, qué pereza ese día gris y usted se pone la ropa aburrida, la ropa con la que sale rápido y no se pone el color o la alegría. Pero yo lo hablé es por el estado de ánimo, es porque uno se ayuda cuando uno, o sea, yo lo vuelvo al contrario, yo lo vuelvo al contrario, cuando uno dice, hoy no es tan chévere, entonces yo digo, a ver pues, tenemos que ayudarnos de otra formita y nos apoyamos también con eso. Eso lo decía, era al otro lado. Sí, no, por supuesto, cuando tenemos, mejor dicho, la imagen o la estética que tenemos es tan poderosa que nos puede hacer o subir el ánimo o bajar el ánimo y nos puede hacer, como dicen por ahí, que la primera impresión, mejor dicho, es totalmente impactante y definitiva. Uno con una buena primera impresión puede entrar derecho, como por la puerta grande, arrollándote en cualquier situación, como puede que, por más que yo sea la persona más inteligente, más buena persona, más todo, pero llevo con una actitud que no, que no, que no, ahí no fue. Entonces, por supuesto, nuestra estética y nuestro vestuario nos pueden, mejor dicho, servir de trampolín para alcanzar un montón de cosas. Tati, tres palabras que a veces suenan muy técnicas, pero que implican mucho cuando uno se familiariza con ellas, fondo de armario. Fondo de armario son las prendas versátiles que definitivamente determinan tu estilo, que pase lo que pase y escojas lo que escojas, van a funcionar de tal manera entre ellas que siempre te vas a sentir feliz con lo que tienes ahí y que no necesitas más de ahí para estar perfecta. Si quieres algo más porque te antojaste, porque lo que sea, listo. Pero con lo que tienes ahí puedes construir perfectamente el looks para cualquier situación. Es como lo básico, entonces por decir jean, una camiseta blanca, es eso lo que estás hablando. Pero para cada persona. Pero cada persona tiene su propio fondo de armario, ¿por qué? Porque tú me dices, por ejemplo, jeans, camisa blanca, y yo te digo, sí, pero yo soy una persona que yo trabajo vendiendo cocolocos en un chiringuito o en palomino. ¿A mí para qué me sirven unos jeans y una camisa blanca? El chiringuito. El caspete. El caspete. El caspete, el chiringuito. Mi fondo de armario, por ejemplo, en ese orden de ideas que comentaba a ti serían vestidos, faldas, camisetas para las faldas y muchas sandalias o tacones. Por ejemplo. Igual. El tuyo también. Exacto. Por ejemplo, una persona que nunca vaya a eventos como sociales o algo así porque su forma de ser o su vida o lo que sea, no, para qué necesita tener tantos vestidos como tiene Bea o tantas sandalias o tacones altos, probablemente sobren en su fondo de armario. Con uno, dos será más que suficiente. Entonces, el fondo de armario no son solo las prendas básicas que todos conocemos, vestido negro, sino cuáles de verdad te funcionan a ti. Y eso, una persona que esté en la casa y se esté preguntando, ¿y yo quién vengo siendo? ¿Cómo podríamos ayudarle a explorarlo y a reconocerlo? Bueno, hay una cosa muy interesante y es, cuando nosotros hablamos de estilo desde el vestuario, hablamos de una negociación que tenemos que hacer con nosotros mismos. La negociación es lo que me gusta con lo que me queda bien y con lo que quiero transmitir al momento de vestirme. Cuando yo entro a negociar esas tres cosas, lo que me gusta, lo que me queda bien y lo que quiero transmitir con el vestuario. Esas tres están en una nota. Cuando yo entro a jugar con esas tres cosas, entonces ahí empiezo a construir. ¿Qué me gusta? Me encantan los colores vivos. Listo. Que me quedan bien. Me quedan bien los vivos, pero si son, por ejemplo, más cálidos, como los rojos o los amarillos, entonces descarto, por ejemplo, los azules. Estoy aquí poniendo un ejemplo como muy simple. ¿Y qué quiero transmitir? Quiero transmitir que soy una mujer fuerte y que soy una mujer independiente, entonces probablemente vestirme toda de rojo sea completamente impactante. Entonces ahí empiezo a transmitir como esas cosas. O bueno, o todo lo anterior, pero resulta que yo lo que quiero transmitir es que soy una mujer dulce, tranquila, pero me encantan esos colores. Entonces me pongo mi rojo, pero lo suavizo con colores neutros para darle un poco más de tranquilidad. Entonces ahí está esa negociación de lo que me gusta, lo que me queda bien y lo que quiero comunicar. Lo que quiero proyectar. Súper. Y hablando de proyección, esta semana tenemos reto. ¿Estás en un reto estos días? Estamos esta semana en el elegante. Se llama estilo elegante. Venimos del clásico. Hicimos natural, luego tradicional, que es el clásico. Y ahora estamos en el elegante dos semanas más. Muy bien. Y ya estás visualizando tu fondo de armario. Hoy empezaste de negro, con unas sandalias doradas divinas. Vamos a mirar fotos también en pantalla para mirar ese reto como estilo. Es muy interesante. Y ¿sabes qué es lo más increíble? Que por más que yo trabaje en moda, incluso a mí me cuesta. O sea, hay días que lo hago en automático. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, el tradicional fue muy divertido. Ajá. Porque me sentía como en una película. O sea, serie de Netflix y yo me gané el Oscar básicamente todos los días. Sería perdida. O sea, total. Porque era vestirme como si yo trabajara en una oficina. Y yo no trabajo en una oficina. Entonces era como si fuera una abogada. Jugando al rol. Exacto, jugando al rol. Pero, por ejemplo, ahora con este elegante siento que tengo un poco más de cosas en común, pero no todo mi armario es elegante. Entonces es empezar a jugar y a decir, bueno, esto con esto me da elegante, pero no, no, de esto no tanto porque el elegante no es, digamos, como no es tan extremo. Entonces es jugar y autorretarse, valga la... Divertirse. Sí, divertirse. ¿Quieres mostrarnos imágenes, por ejemplo? Dí en una para que podamos ver. Para que podamos ver. De las que nos enviaste. Bueno, les envié como imágenes que busqué como en internet de lo que significa cada estilo para que entiendan un poquito más. Es de los estilos universales. Entonces, este, por ejemplo, es el elegante. Sí. Ese que tenemos ahí es el estilo elegante. Muy bea. Ahí estás tú, mucho, ¿cierto? Sí, me encanta. Es un estilo como muy sobrio, ¿cierto? Hay tonos muy neutros. Es un estilo que busca respeto, demostrar respeto, demostrar poder. Es un estilo que es muy directo. O sea, es comunicación como directa. Aquí estoy yo. Aquí me quedo. Aquí me quedo, exactamente. Pero nunca va a los excesos. Es justo, es sutil, es hasta ahí. Eso es, por ejemplo, elegante. El otro que vimos, el otro, por ejemplo, que hice, que fue el primero, es el natural. El estilo natural es un estilo que quiere ser confiable. Este es el natural. Es un estilo tranquilo, relajado, que quiere ser confiable, que no se complica con nada. Todos los estilos tienen como luces y sombras, por decirlo de alguna manera. Luces es cuando están en su mayor esplendor, nos vemos perfectos a como nos sentimos. Sombras es cuando llegamos al extremo negativo. Entonces, por ejemplo, en el caso del natural, diríamos una persona que no se arregla, que todo le da pereza, que se deja por completo. Esa sería la sombra absoluta del estilo natural. Y que dice que está bien. Sí. ¿O que yo soy así? Sí, yo soy así, a mí no me importa. Es que todo es superficial. Y realmente, cuando hablamos de estilo y de moda, y creemos que puede ser un poco superficial, pero realmente, como decías ahorita, de superficial no tiene nada porque refleja nuestro interior. Imagínense que yo siempre a muchas pacientes adolescentes les recomendaba que se vistieran siempre, todos los días, como si se fueran a encontrar a alguien que no les caía tan bien. Entonces, yo les decía, para que siempre te vean bien. Y resulta que yo también se lo decía a mi hija y también lo aplicaba para mí. O sea, pero era como el mensaje que les quería llevar, era de que esa impresión es súper importante, porque a veces no les ha pasado que no se encuentra con alguien y dicen, ¿qué pereza hoy como estoy? Con el ex. Exacto. Recomiéndales, cuando sean más adultas, planea tu otro mundo pensando que te vas a encontrar con el ex en el centro comercial. Entonces, yo siempre decía, se van a encontrar con alguien que no está tan chévere. Y resulta que yo siempre, toda mi vida, soñé con encontrarme y conocer a Marc Anthony. Y una vez, después de un día de un concierto, fui al hotel a recoger a alguien que estaba con él, pero yo obviamente no lo iba a conocer y me fui normalita. Y ese día ha salido Marc Anthony y no lo iban a presentar. Y yo me paré, yo tengo foto con él y yo salí de ahí. Después de que me encontré con él, yo llorando le decía a mi hija, yo le decía, uno, nunca escuches cuando dicen que los sueños no se hacen realidad. Y segundo, nunca vuelvas a repetirme, ni yo volverlo a decir, de que uno se va a encontrar con el amor de su vida. Uno no sabe en qué momento se va a encontrar con alguien que uno ame mucho. Entonces, nunca en negativo, sino en positivo. O la gran oportunidad, claro. Lección para toda la vida. ¿Sabes? Eso de qué me vas a acordar de un término muy paisa que a mí me encanta, que es el término mañé. Ajá. Que a uno, ahí como saliste de mañé, y entonces uno se va a buscar en la Real Academia de los Paisas. Ajá. Y encuentra que mañé significa aquel que sale a la calle como vestido por su enemigo. Entonces, todo lo contrario de lo que estás diciendo. Mira. O sea, no salgas mañé, sal como si te fueras a encontrar al amor de tu vida. Porque mañé no es vulgar, mañé no es sin clase. No, mañé es aquel que sale a la calle como vestido por su enemigo. O sea, le hicieron todo el daño. La maldad. Toda la maldad. Sí, muy chévere. Tati, pensando en eso y en salirnos de lo mañé, que no nos vaya a pasar el lado mañé, con el estilo natural podríamos irnos para el aeropuerto ahora que varias personas van a viajar en esta temporada, o nos vamos con el creativo. Nos podemos ir con cualquiera porque realmente eso es algo que vamos, que tenemos adentro. Digamos que es una forma de ser aceptado entre los demás. Es más que cualquier cosa. Aquí lo tenemos. Pero el natural que tiene, la ventaja de la comodidad. Ajá. Que si le damos, mejor dicho, cuál es el brillo o la luz que le podemos dar al natural para que se vea en todo su esprendedor. Que no se olvide de los detalles. Las chispitas. Esa, las chispitas. Un pañuelo, un accesorio. Pero sabes que he aprendido yo ahora con el tema de moda, que yo era analfabeta menos cero cero, y con Bea he aprendido un poco, y es de que por más creativo que sea, yo siento que en todos los estilos hay un toque siempre muy, muy de uno. Yo siempre veo, por ejemplo, a Bea, y ella se puede poner mil cosas, pero siempre hay su toquecito. Bea es muy romántica. O el, ajá, o el aca su prendedorcito, o sea, ella es, ella, siempre con lo que tenga, tenis, lo que sea, y ella es, entonces yo creo que en últimas como que todo esto al final termina uno siempre teniendo su esencia también a flor. Que eso es muy importante, insistirle a las personas, y Tati lo hace en sus asesorías, y es que la gente descubra esa chispa, lo que lo hace brillar, es un toque personal. Ese toque personal. Y ahorita que mencionabas al creativo, el creativo podríamos decir que es como uno de los opuestos del natural, porque el creativo, a ver, tiene una ventaja y es mezclar lo que uno nunca mezclaría, mezclar lo inmezclable, así esa palabra no existe. Arriesgarse. Es correr los riesgos extremos porque sí, porque el creativo quiere mostrarse diferente, o sea, yo soy distinto y yo me pongo esto como no se lo pone nadie. Sí. ¿Cierto? Es el creativo. Pero también, si llega a unos extremos muy extremos, pues llegaría a verse ridículo. Ajá. Así como el natural, decíamos, que se podría dejar por completo, pero en unos extremos, digamos, donde dejamos de ponerle tantos juegos pirotécnicos, es una persona que llega a mostrarnos unas cosas que uno dice, ¡guau! Mira, eso está sucediendo mucho ahora con los adolescentes. Si tú te vas para un centro comercial y te sientas un viernes, y empiezas a ver unas pintas demasiado creativas que llegan a un nivel ya exagerado, pero ellos están simplemente haciendo lo que tú estás diciendo, aquí voy yo, este soy yo, es mi creatividad, esta es mi personalidad, y arrasan como con todo el mundo. Fue influenciados por los artistas y eso les ayuda muchísimo a ellos. Y los ves tan seguros que tú no tienes nada que decir. Bueno, si está cómodo, si se siente bien, que siga. ¿Cierto? Así, aquí estoy yo, ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, y ahora bien, y nos vamos a ver si nos identificamos con el drama. El único drama que me gusta a mí en la vida es este. Aunque por sí no soy dramático. No me lo imagino, o sea, yo no me imagino algo dramático. Pues no tendría idea. El estilo dramático, el estilo dramático es un estilo, cualquier estilo llevado a su potencia superior positiva podría ser dramático. O sea, yo puedo ser natural y llegar hasta el dramático, puedo ser dramático y llegar hasta el dramático. Un smoking puede ser un dramático. Sí, porque el dramático es altamente estético, o sea, él no va a llegar a los límites del creativo ni a los límites del seductor, sino que tiene todo como bajo control, pero sabe lo que quiere. O sea, el dramático es el que todas las maneras se levanta y dice, ¿para qué me voy a vestir hoy? ¿Ahora me voy a vestir? Para que me vean tal, para que, listo. Pero bueno, no me lo imaginaba así, bueno, está chévere. Es muy controlado. Yo sería dramática también, no tendría problema. Es bastante controlado, pero es muy estético. Y lo que este estilo quiere es precisamente eso, demostrar ese poder de yo estoy aquí. Y el dramático puede tener un punto focal. Sí, claro, escoge puntos focales, sabe dónde llamar la atención, sabe dónde poner el exceso y dónde no. O sea, lo controla por completo. Mira que se puede parecer mucho al elegante sin ser elegante, porque el elegante viene siendo más sutil. Este es más de impacto. Sabes en quién me haces pensar cuando lo vas describiendo y todo se me parece. Recientemente en la entrega de los premios Grammy, Bad Bunny, Benito iba de falda, iba vestido de Burberry, negro total, pero tenía falda, una falda de prensa, eso es dramático. Y cuando abría se veían los cuadros de la marca Burberry, de la casa Burberry. ¿Y por qué no era creativo? ¿Por qué no era creativo? Porque no tenía exceso, solo tenía el punto. Pero en él, porque eran líneas básicas, porque iba de falda. Por eso, o sea, creativo por ser hombre. Pero iba como de negro absoluto, con un abrigo. Digamos que las líneas del vestuario eran muy convencionales todas. Y quizás lo más arriesgado era el gorro de lana con las orejas. Por eso, pero tenía, mejor dicho, su impacto era la falda. Si le hubiéramos quitado la falda y le poníamos un pantalón, estaba vestido... No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, ahí jugó con eso. Jugó con ese contraste. Ese contraste. Ese yender, muy interesante. Sí, ese contraste de masculino o femenino. ¿Y el sensual? El sensual o seductor, más que se llama seductor, es porque lo que el seductor quiere es que lo mires. ¿No viene como unido a la seducción, como la palabra convencional? No, no. Normalmente, cuando uno se imagina un estilo seductor, uno dice Kim Kardashian. Sí, uno dice piel, ajustado. Total, ajustado. Y sí, también podemos llegar a ese punto, pero dentro del estilo seductor también viene todo lo que serían los extremos de las tribus urbanas. Entonces, alguien como mucho rock, mucho metal, mucho punk, también entra dentro del seductor, porque el seductor lo que quiere es romper los límites. O sea, límites no establecidas. Mira, ¿verdad qué lindo el de acá, el de la falda, con la blusa como transparente? Se ve muy bonito. Sí. Y ese rojo también. Y mira el rojo con los tenis tuyos. Nos quedan dos. Qué bueno leer los estilos personales así, de esta manera y en este sentido, romántico. Miremos el romántico, que yo digo que Bea... Ahí debo estar yo llena de... Ahí está mi Bea, claro. Llena de ojalito de faldas. Hubiera escogido una imagen de las de Bea de todas las semanas. Y ya, ahí está. Y ahí está, así estuvo la semana. El romántico, digamos que la inspiración del romántico es como el mundo ideal. Ser amigable, ser cercano, que la gente sepa que puede contar contigo. Me está escribiendo. Exactamente. Como todos tienen extremos positivos y extremos negativos, su extremo positivo es eso, darle toda la amabilidad a las personas, hacer sentir bien a los demás, verse maravillosamente. Y su extremo negativo es llegar al otro extremo cuando uno dice, estás como un cupcake. Pero que aquí hay un montón de románticos, aquí todos están diciendo que ese soy yo, o sea, aquí están pues, yo aquí estoy escuchando. Si habláramos un poco desde las estructuras o desde, digamos, las siluetas de lo romántico, entonces están no solamente los colores, pero también estarían los volantes como los que tú tienes acá hoy. Sí. Y el bolero así como del vestido abajo, los tonos suaves. Entonces, por ahí podríamos decir que hoy también aplicas como el romántico. Y el tradicional. El tradicional, ese fue el que me tocó, terminé la semana pasada. El tradicional busca demostrar lealtad y estabilidad. O sea, yo no necesito más, yo no necesito menos. Aquí siempre cuentan conmigo porque yo cumplo con todo lo que digo. Suena muy corporativo para las personas que están empezando la vida laboral o que quieren transmitir como ciertas vibraciones como las que tú mencionas, esas emociones. Este está perfecto. Este es muy corporativo. Ese look de Meghan Markle es uno de mis favoritos. Es divino. Es divino. Es muy simple. No se ve elaborado ni complicado de lograr. Muy chévere. ¿Qué tiene el tradicional? O ¿cuáles son, digamos, las luces también y las sombras? Las luces, acogedor, totalmente, pero también directo. Sí. Soy estable. ¿Cuál puede ser la sombra? Que si no vamos un poquito más allá o no, a veces le ponemos ese brillito o ese picántico, nos podemos ver. Simple. Muy aburrido. Simple. Simplón. Sí. Exactamente. Y ese toque puede ser algo tan sencillo. Yo les digo un cinturón de animal print. Ese toque puede ser remangarse la camisa, no dejarse la... Pararse el cuello. Pararse el cuello. O sea, puede ser que la falda negra que te vas a poner no sea la misma falda tradicional, sino que te la pones de cuero, pero te quedas igual vestida toda de negro, tranquila. Exacto. Pero te haces una mezcla de texturas. O sea, puede ser un toque muy simple para que eso pase de ser aburrido a ser... Yo no diga guau. La chispa. Tati, para terminar, porque el tiempo aquí no nos dura y nosotros aquí vienen carretadas, muchas personas van a viajar. Si tú te fueras de viaje, seguro te vas de viaje esta semana, no has contacto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo te dirías? ¿Cuál sería el look de aeropuerto? Look de aeropuerto. Jeans súper cómodos, tenis o sandalias bajitas, dependiendo si voy para clima frío o cálido, una t-shirt o un top de una básica de tiras y un buen cardigan o kimono que me sirva de esos que son suaves, que sirven para el aire acondicionado del avión, para hacerse uno así, si de pronto el viaje es un poquito más largo. Aquí en Río Negro hace frío. Hace frío. Hace frío, entonces, pues, para estar ahí, pero que también voy a estar bien vestida y me lo puedo quitar en cualquier momento. Ese sería mi... ¿Y qué bolso? ¿Qué bolso me llevaría un bolso? Un baradito, grande. Un grande, entonces. Tati, por aquí ya me soplaron, me contaron que vas a estar invitada próximamente porque pasamos muy rico y nos diste mucha información y estamos seguras de que se nos quedó mucho entre el tintero. Pues yo encantada y les seguiré contando ahí para que vean cómo van mis retos. Bueno, ahí aparecieron las redes sociales de Tatiana Moreno, arroba ahí con a Tatiana en Instagram. Ahí van a estar viendo ustedes sus retos y, cómo no, inspiraciones para el día a día para que nos invitamos con la moda, por favor. Vean, cuando venga Tati, pues nosotros cumplimos el reto de ella, y esa ya nos vestimos como un de acuerdo al reto. Ah, y nos pones un reto si quieres. Ay, les cuento, les digo, bueno, y nos vamos a ir todas, tal vez, tal vez, tal vez. Me encanta. Me encanta. Vamos a un breve corte, estamos en Loliando, ya regresamos con ustedes. Estás viendo Loliando. Hola, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí Loliando, sí, porque durante esta Semana Santa también los vamos a estar acompañando a ustedes con diferentes temas, de esos que les vamos contando con pausita, que ustedes dicen, ay, qué rico, yo voy a tomar nota de lo que están diciendo, como seguramente ya tomaron nota de lo que nos acaba de compartir Tatiana Moreno, la experta en asesoría de imagen y estilismo. Y tenemos una invitada, pero de esos invitados, esos son los temas que a mí me hacen saborear, porque yo he emprendido unas luchas y unas peleas con este tema, obvio, yo estoy del lado tuyo, pero es que ha sido difícil poderle impregnar a las personas y el tema de disciplina positiva, entonces tenemos a Ana, esa abogada, mamá de dos nenas preciosa, y donde ella todo el tiempo en sus redes se está hablando de que ser mamá obviamente tiene muchísimas dificultades, o todos los días no es chévere, todos los días no son risas, pero además uno con amor todo lo puede lograr. Así es. Ana, bienvenida. Mil gracias por invitarme a este espacio tan chévere. Contanos, por favor, de Mariana y Elisa. Bueno, mis hijas han sido como mi gran inspiración en la vida. Yo tenía pues como una vida de oficina, en donde pues me sentía como muy a gusto en mi ámbito profesional, pero todo me cambió de repente cuando estaba mi primer embarazo y mi hija decidió nacer antes de tiempo en otro país. Entonces cuando experimentamos como esa vivencia fue súper difícil como volver a revaluar todas las prioridades y que era lo realmente importante de la vida. mi hija nació pues con un panorama que posiblemente iba a ser difícil, con dificultades, y desde ese momento me empecé como a capacitar en esos temas. O sea, yo dije, si la vida me puso en esta posición, yo quisiera ser esa mamá que acompaña a su hija como en todo ese proceso. Y empecé como a estudiar un montón sobre el desarrollo, sobre las nuevas tendencias, sobre el cerebro, y bueno, salimos de esa situación súper bien librados, regresamos al país, yo había renunciado ya en ese entonces a mi oficina de abogados y quise seguir estudiando y sobre todo compartiendo toda esa información de la que me estaba nutriendo y que decía por qué las mamás que viven una experiencia normal con sus hijos pues no tienen acceso a ella. Entonces creé mi comunidad para compartir todo eso que había aprendido y para hacerme más que todo a mí la promesa es jamás dejar de disfrutar a mis hijas por nada porque la vida no está garantizada. A mí, Bea, siempre me llega por todos los medios me llega el mensajito que dice que el psicólogo de los años pasados era la chancla, la correa y no sé qué y que por eso eran grandes personas y yo todos los días peleo como psicóloga por eso porque yo siempre digo que jamás la violencia va a ser una herramienta para educar, jamás, jamás y que hay miles de alternativas para eso y ahora con tantos estudios nos estamos dando cuenta y estamos demostrando de que sí. Así es, los límites y pues yo siempre les hago la invitación a que pensemos como cuántas veces en la vida nos encontramos con un líder muy autoritario pero muy respetuoso. Casi siempre esa persona nos dio las lecciones más contundentes, no con chancla, no con gritos sino simplemente con una presencia muy respetuosa y muy clara de lo que nos quería compartir en ese momento. Si una persona está en la casa y dice que lleva mucho tiempo escuchando hablar de la disciplina positiva o cuando ve nuestro canal y ha visto en apuros y le hablan de disciplina positiva ¿cómo podríamos resumírselo y decirle no es una contradicción? La disciplina puede ser positiva y dicho desde mamá con amor. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la disciplina positiva en primer lugar es disciplina. Entonces, no estamos diciendo que vamos a desconocer que hay unos límites, que hay unas consecuencias, que los niños efectivamente tienen un norte que los padres trazamos y que en ningún momento le delegamos a ellos. Pero lo que sí es nuevo o tendencia es entender que esos límites no se ponen por medios violentos. Ya a nadie les ha permitido pasar por encima del otro en ningún ámbito, ni en el colegio, ni en los trabajos, ni en las escuelas, ni en la política. Entonces, qué tan rico trasladar todas sus herramientas de liderazgo a nuestros hogares y decir, claro que hay consecuencias, hay que tener acuerdos, hay que tener ciertos lineamientos, pero de ninguna manera son violentos. Vean, a ti te pegaban pequeña. ¿Ah? A ti te pegaban pequeña. Papá o mamá, ¿cuál de los dos? Mi mamá, mi papá solo me pegó una vez en la vida. y la mamá varias veces? Mi mamá, porque una vez le... mi papá, porque una vez le dije a alguien, le grité de la nada cuatro ojos a un chico de gafas. Pero mi mamá, sí, mi mamá tuvo esa disciplina de la chancla, de la correa y hoy lo recordamos inclusive con... ¿Con oposidad? Sí, hoy nos reímos de eso, pero también sentimos que yo creo que mi mamá necesitaba llamarnos al orden de esa manera porque éramos cinco. Ay, qué maldita. Organizar a cinco debe ser complicado. ¿Y todos eran, la única mujer eras tú? Calculame, tú cuatro hombres peleando por el partido de fútbol, por la ropa, porque no va a ser oficio. Esto es todo muy duro. tocaba. ¿Qué no te sacaban, Ana? No. ¿A no te sacaban, papá? O sea, solamente como me acuerdo de dos veces como de haber visto a mis papás más allá de su control. Pero digamos que este tema no desconoce que esas cosas nos pasaron y sobre todo que nos siguen pasando porque realmente son como los recursos que tenemos a la mano en un momento de descontrol. Y es como decir también no nos culpemos porque fue lo mejor que pudimos hacer en esos momentos con la información que contábamos. Que hoy tengamos a la mano muchas herramientas y más recursos para solucionar los conflictos o los momentos de descontrol pues no quiere decir o desconocer que efectivamente en un momento de emociones fuertes eso es lo que nos sale. Que hoy hay redes sociales hay más programas de televisión dedicados al tema yo me acuerdo que mi mamá en esa época por ejemplo acudía a los centros de formación familiar que eran centros organizados por las parroquias o por las cajas de compensación digamos que la información hoy está más al alcance de todos y hay muchos más profesionales también en psicología y en todas estas terapias. ¿En qué retos te han puesto tus hijas que tú digas nunca me imaginé y hoy como mamá lo estoy haciendo? ¿Qué cosas? ¿En temas de educación? Creo que todo. ¿Qué sojita le brillan? ¿Qué sojita le brillan? Antes de ser mamá uno dice que no jamás va a hacer muchas cosas que los hijos de uno o sea todo mis hijos no van a comer en los cuartos mis hijos no van a brincar en las camas mis hijos nunca van a ser fataleta mis hijos jamás me van a faltar al respeto sin que vean y creo que en el momento de uno ser padre conectar con una parte tal vez que uno no tiene cómo saberlo antes se da cuenta que de todo eso que uno dice como que se lo tiene que ir tragando ¿cierto? Sí. Tan bonito. Bueno, ¿qué es la pregunta más recurrente que te dicen en Instagram o qué es lo que más te dicen las mamás en angustia? ¿Qué te preguntan? Muchos papás creo que hoy se ven como confundidos entre el mar de información que hay. Entonces dicen como por un lado yo ya sé que pegar está mal que no quisiera hacerlo o que siento mucha culpa cuando lo hago pero por otro lado no sé en el momento en que pasan las cosas o sea no sé cómo actuar si mis hijos me pegan por ejemplo si me faltan al respeto ya en ese momento no sé o sea me siento maniatada eso es como la duda más recurrente entonces yo les digo mucho como sin pretender que los niños sean adultos ¿qué hace uno cuando uno se encuentra con un adulto que está totalmente descontrolado? O sea ¿qué pasa cuando el lunes yo a primera hora entro a mi oficina y veo a mi compañero de trabajo llorando completamente descontrolado? Yo no le digo ay mire Marta Cecilia cuando se calme usted ya sabe que yo voy a estar en mi oficina ni tampoco corro a pagarle su desfoque de emociones con un abrazo o ya cálmate para de llorar yo no haría eso yo tantearía la situación ¿cierto? y creo que todos como adultos tenemos esa empatía con otros adultos de decir oye ¿qué te pasa? ¿necesitas un abrazo? ¿quisieras tomarte este tiempo un ratico? y luego hablamos si te parece conveniente entonces no es tan difícil empatizar con que los niños pertenecen efectivamente a la raza humana y también esa empatía con ellos yo les digo mucho que nos visualicemos como con otros adultos en un momento de descontrol para saber cómo conectar ¿qué necesitas hijo? ¿por qué estás llorando? ¿por qué le estás pegando a las cosas? si está corriendo peligro o dañando las cosas lo tengo que inmovilizar ¿cómo inmovilizaría a mi esposo si está intentando dañar un florero o a otra persona? y luego pues proceder a hablar de soluciones o de qué pasó o de cómo te puedo ayudar mira que esta semana pasó algo muy bonito nosotros llamamos por videollamada a una sobrina que vive fuera de la ciudad y estaba llorando entonces éramos mi hermano mi mamá y yo hola ¿cómo estás? y lloraba y lloraba y me gustó mucho cuando pasó mi hermano a la videollamada y dijo no es que acabamos de llegar está en el parque estaba jugando está cansada y tiene sed entonces era su manera de reaccionar y de expresar o que estaba cansada que tenía sed y que no quería saludar en ese momento pero me gustó muchísimo como él lo gestió y nos explicó lo que pasaba y se bajó al nivel de ella sí, perfecto que se creen como con toda la autoridad de manejar la situación yo les digo mucho a las mamás que no se impongan esa presión de terceros encima o que traten como de imaginarse que están en una burbujita su hijo y ella nadie más y que manejen la situación tal y como la manejarían en la casa muchas veces esa presión hace que la agresividad aumente y que esas neuronas espejo de la señora que pasa y dicen ah con razón son los niños de hoy que no los pelan pues haga como que aumente esas reacciones fuertes y terminamos llegando a la casa en nuestra soledad de mamá e hijo diciendo qué tristeza o sea cómo me dejé llevar entonces pensar que en ese momento solo estamos él y yo y que él me está necesitando a mí para regular sus emociones porque está sano y porque de manera natural se está desarrollando es muy importante eso sí teniendo unos límites claro entonces si yo antes de esa situación le dije no te compro el juguete por más pataleta que haya yo no se lo voy a comprar porque primero es disciplina y luego es respeto y amor si quedamos en que yo no le iba a comprar el helado yo no voy a negociar el helado simplemente porque él me haga una pataleta pero yo sí conecto en ese momento con él y le digo bueno vamos a esperar un ratico a que tú te calmes y a que podamos hablar yo no te voy a comprar el juguete pero si tú quieres llorar y esa es tu manera de ponerte brava yo te entiendo y vamos a esperar un ratico y es que es aclarar de que las pataletas están relacionadas simplemente con la incapacidad de poder decir estoy frustrado tengo miedo tengo rabia o yo quería algo y lo manifiestan de esa manera porque todavía no lo saben decir como nosotros es más en nosotros los adultos nos cuesta mire cuando estamos en relación de pareja ¿te pasó algo? nada y uno por dentro reventarse no les va a costar a los niños entonces que tengamos claro que la pataleta está relacionada con una incapacidad para poder hablar de una emoción y la mamá o el papá o el acompañante en ese momento debe de acompañar bajarse al nivel de él o de la niña y poder hacer acompañamiento mientras que se va calmando y poder levantarse llegar a casa y hacer acuerdos dijo lo que pasó de esa manera no me podías decir de otra manera que estabas triste aburrido o algo entonces me parece muy importante eso y con un agravante que se vuelve como una guerra de neuronas de espejo en donde la mamá intenta calmarse pero el niño está completamente descontrolado entonces va contagiando a la mamá y terminan los dos totalmente descontrolados y eso pues no sirve de nada y la mamá por allá en como dos almacenes más allá mirando ese tiene que parar ese tiene que parar ya viene Ana tú mencionabas algo en tus redes sociales acerca de que desempolvaste los trajes de las otras anas que te habitan eso que quiere decir ¿qué descubriste? pues yo creo que en mi rol de ser mamá me di cuenta que uno muchas veces se impone como la coherencia de ser la misma persona todo el tiempo ¿cierto? y es precisamente como el reclamo que uno le hace principalmente a la pareja es como es que tú ya no eres la misma de antes después de ser mamá tú ya eras muy diferente y yo he descubierto y creo que nosotras tenemos muchas mujeres adentro en mis redes sociales yo empatizo muchísimo en eso que no tenemos que ser esa versión coherente de nosotras mismas que nosotras elegimos algún día y a la que le somos fieles con un montón de cargas y expectativas encima algunos días queremos ser esa mamá presente que se tira al piso y que disfruta jugar con sus hijos pero otras veces queremos ser esa mamá que dice en mi corazón estoy cansada hoy no quisiera jugar de mala gana porque esa no es la idea otros días queremos trabajar un montón otros días posiblemente dedicarnos más rato a nosotras mismas entonces creo que hay que identificar todas esas mujeres que viven dentro de nosotras y honrarlas a cada una darles su momento alimentarlas en la medida de lo posible es que Ana imagínate tú madrugas despachas a las niñas estás en función de ellas en función de tu parte laboral eres esposa y por la noche pretenden que estén listica y hermosa como ya es muy complicado y es una de las grandes luchas que tienen las mujeres mamás que dicen vamos entendiendo de lo que tú acabas de decir tan bonito somos muchas tenemos demasiados roles esperemos a ver aquí en este momento cuál va cuál van a ser en este instante total y creemos muchas veces que el equilibrio efectivamente es dedicar una porción de tiempo sistemáticamente todos los días entonces yo me dedico el amor propio media hora y me dedico de pareja una hora y eso no nos hace más que montarnos un peso gigante que a la hora de ejercer nuestros roles pues la mayoría de las veces no somos capaces de disfrutarlo Ana y para ir finalizando cómo alejar esas culpas de la maternidad idealizada que yo recuerdo que una amiga decía no, los comerciales de maternidad nos engañaron los comerciales de shampoo de comidas para bebés nos han engañado porque no es tan así pues empezando por la imagen idealizada de la mamá lactando no hay tal cómo alejarnos de esos ideales yo creo que yo he pasado por muchas etapas que me han permitido ver que la culpa siempre nos acompaña yo he sido esa mamá 24-7 que juega en el piso todo el día la del comercial de televisión y he sentido una frustración gigante porque no me he podido desarrollar en ese momento mi parte profesional luego fui emprendedora y entonces también decía como no qué pesar yo acá pues como tratando de sacar mi proyecto adelante y no dedicándole todo el tiempo a mi hija y entonces cuando estaba con mi hija lo mismo y luego también trabajo en una oficina tiempo completo entonces estoy súper satisfecha en mi parte profesional pero me queda el sinsabor de que no le dedico lo suficiente a mis hijas entonces estando desde el punto en el que estemos hay que luchar con esa culpa y decir realmente lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando estoy dándole una porción adecuada a este rol que hoy me llama y que hoy me sueño desempeñar sí entonces no tengo por qué pensar que puedo vivir a manos llenas con todo y este último Ana si tus hijas o tus hijos te ven feliz ellos también van a estar felices entonces aquí realmente hay que buscar una felicidad Ana gracias por acompañarnos y sobre todo por propender por esa disciplina positiva y por ser mamá con amor muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben todos los papás que quieran nutrirse más esta información en mis redes sociales arroba mamá con amor pueden encontrar absolutamente todo vamos a ir a un breve corte de mensajes institucionales y al regreso vamos a hablar con Chris Durán un entrenador de flow y de yoga así que no se lo pierdan ya regresamos estás viendo lo liando gracias por continuar con nosotros en estos días de semana santa de reflexión días de recogimiento estamos compartiendo con ustedes mucha información aquí en lo liando ya pasamos por la moda ya pasamos por la disciplina positiva y en este momento nos acompaña Chris Durán que combina dos palabras que uno pensaría que están muy lejos una de la otra pero que él las acerca el flow y el yoga Chris bienvenido a lo liando hola muchas gracias gracias por la invitación bueno sí como te estaba diciendo soy profesor de yoga e instructor y ahora estoy más de lleno con la parte del movimiento estoy explorando otras cosas para complementarla me encanta explorar el movimiento con varias facetas entonces actualmente soy instructor de animal flow nivel 1 y próximamente me certifico en nivel 2 animal flow y qué es animal flow es baile es movimiento como cuál es la esencia del animal flow el animal flow fue creado por Mike Fish en Estados Unidos y él mezcló ciertas disciplinas tiene una mezcla de entrenamiento funcional capoeira breakdance y yoga entonces por eso creo que mi conexión esa es la mezcla y eso es la de nosotras mueve uno todo mueve todo el cuerpo y es súper interesante porque es la conexión más con la tierra también y sabes que cuando he explorado el movimiento y cuando movemos mucho el cuerpo aunque lo veamos muy físico realmente estamos moviendo fibras estamos moviendo mucha energía dentro entonces esa conexión cuerpo físico mental y espiritual y si yo me entreno en animal flow que puedo lograr en mi puedes lograr muchas cosas entre ellas fortalecimiento físico y también fortalecimiento mental ok porque siempre cuando comenzamos una nueva disciplina estamos como pensando de que no soy capaz y a veces nos asustamos sin empezar sin empezar ya estamos como asustados y nos bloqueamos mentalmente entonces cuando empiezas a entender el movimiento o cuando empiezas a encarretar como dicen acá le empiezas a agarrar el gusto y definitivamente empiezas a a ver esa parte poderosa dentro de ti de que si puedes lograr eso puedes lograr muchas cosas más y si necesita algún entrenamiento previo o algo algún conocimiento o peso algún peso indicado lo interesante del ánimo flow es que se hace solo con el peso corporal no necesitas ningún peso extra adicional como empiezas nada de eso sino tú eres tú solo con tu cuerpo y el suelo con las manos te enseña a tener exacto esa conciencia del movimiento de cómo movemos el cuerpo desde los pies hacia las manos esto también tiene algo de acroyoga o no esto es acroyoga esto es acroyoga pero también sabes que el yoga tiene esa conexión física y ahora varias disciplinas nuevas han mezclado muchas cosas de yoga qué bonito y cómo se logra llegar a un punto de esos tienen que estar los tres muy dispuestos están muy concentrados muy conscientes del cuerpo mucho control mucha práctica también y uno está así de contento como en la foto aunque realmente ya estoy rojo ya ese es mucho control y allí estoy arrimándome al árbol porque realmente tener la cabeza sola tienes que fortalecer mucho el cuello qué bonito además es una conexión con la naturaleza como dices tú con la tierra sí sí es conexión con la tierra muy poderosa trabaja también los chakras no sé si han escuchado de los chakras sí hay siete ¿cierto? siete chakras principales hay más chakras sin embargo solo conocemos los principales que están rodeando la columna vertebral son cabeza corazón corazón la parte del centro de poder y el chakra raíz sobre todo si en este momento una televidente que nos está viendo tiene 65 años y dice yo quiero hacer yoga o quiero hacer animal flow yo tengo mucho flow y lo quiero expresar exacto lo quiero hacer lo puede hacer toda disciplina la puedes hacer siempre como te decía nos bloqueamos mentalmente sin embargo yo le doy clases a personas de mayor edad también son mis alumnos en yoga y la verdad que me han demostrado que ellos pueden hacer muchas cosas son mis maestros son grandes maestros que me enseñan que si lo pueden hacer yo busco variaciones en cuanto a las posturas tanto en yoga como animal flow para comenzar a con ellos estructurarlos y a fortalecerlos muéstranos alguna de las posturas por favor de yoga o de animal flow de animal flow no animal flow porque es que yoga buscamos yoga buscamos ahí pero es que animal flow nunca lo había escuchado nunca lo había escuchado puedo quitarla así sí claro vamos a ver nosotros te ayudamos dale yo me cargo ah pero yo lo voy a demostrar ah o que atrás la puedes poner normalmente se hace descalzo pero lo voy a hacer con los zapatos listo la conexión que hacemos primero es como un calentamiento de muñecas porque es la parte de calentamiento articular como todo el peso del cuerpo va en tus manos es súper importante que calentemos las articulaciones antes de empezar cualquier disciplina estirar antes y después de empezar podemos hacer este tipo de ola que me encanta yo soy operada del manguito rotador entonces no te puedo acompañar si no ya estaría ahí no es por nada más ni por el tacón y al principio me dijo que así lo iba a hacer me engañó me acordé del manguito rotador que por eso no pude volver a hacer yoga la mano es en namaste y bajas ok pero este está bueno aquí todos pueden hacer esto para empezar el día pausa activa para los chicos y acá al revés con las dorsales de las manos y sube por dentro por dentro está bueno y cinta magnética que es como sin separar las muñecas ese es tu paso de flamenco la macarena ahora hacia afuera así está bueno y las junto en algún momento chévere me gusta y sacude tus manos como si tuvieras un tarro de jugo en tus manos el aplauso de la no violencia es eso eso se llama ginsa perfecto entonces imagínense que ya yo calenté lo suficiente esto me tomó unos 15 minutos desde acá hago una rotación primero busco una distancia que esté siempre muñecas debajo de hombros rodilla al ancho de cadera y una rotación externa de brazos en esta rotación externa bloqueo codos para poder sostener la primera el primer animal hay tres animales básicos en animal flow que se llaman bestia cangrejo y chimpancé chimpancé o ape acá en esta rotación externa yo voy a separar las rodillas del piso lo cual va a activar completamente mi abdomen y me quedo acá una par de respiraciones o por lo menos un minuto luego pasamos a la parte de equilibrio me voy a poner y ahí se está haciendo cual bestia bestia voy a hacer foto para ensayar la bestia en la casa entonces acá desde bestia voy a asociar tu tapete blanco no importa ok lo lavamos un minutico Chris porque imagínate el tiempo en televisión hagamos la postura tenemos un minuto un minuto imagínate wow nada rota externamente acá y soltamos la mano esto es puro equilibrio y cambia acá y el pie contrario y acá o sea si la hace mañana me muestras una foto y las rodillas en el aire y las rodillas separadas del piso para las personas que están comenzando siempre lo hago con las rodillas apoyadas pero para crear conciencia corporal el siguiente animal sería ah con este animal podemos caminar hacia adelante hacia atrás porque normalmente como camina como camina uno uno camina así cierto así caminan los animales porque uno nunca camina así entonces comenzamos a intercalar este movimiento primero pierna izquierda mano derecha pierna derecha mano izquierda pierna izquierda mano derecha pierna derecha mano izquierda hacia atrás hacia atrás empujo con la mano que queda allí empujo empujo y vuelvo una coordinación también tremenda para el cerebro es que es muy intenso por eso porque tienes que coordinar acá acá todo es que te enseña se usan las cadenas cruzadas y se mueve mucho la parte neuronal cuando tú estás moviendo la parte derecha de tu cuerpo se está conectando la parte izquierda entonces a nivel muscular se activa mucho la parte de cadenas cruzadas maravilloso Cris quien te quiera seguir en redes sociales nos dura muy poco el tiempo pero este es un comienzo luego te volvemos a invitar y prometemos que estamos vestidas listo se ven en deportivo por favor deportivo entonces tú nos mandas un antes un pre porque yo aquí pues aquí venía a hacer el animal y que yo aquí y nosotros calentando aquí no pero pueden hacer este que es muy fácil este es como el chimpancé ¿cuánto tiempo? un minuto podemos hacer esto prometo hacerlo ese si es facilito y abrimos una rotación externa nos quedamos haciendo yoga Cris nos vemos mañana gracias a ustedes por la invitación hasta luego los estamos acompañando durante esta semana santa mucho recogimiento mucho descanso y por favor mucho cuidado espacios ventilados y uso del tapabocas las redes sociales Cris on Yoga arroba Cris on Yoga en Instagram ¿cierto? bueno ahí vamos entonces a practicar yoga con mucho flow gracias a Cris Durán pasen una buena tarde gracias por acompañarnos gracias 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 gracias